El amor mandó por la banda, el mandó por esta fiesta en Cuyacán, Sinaloa. El mandó así se nos deja. Yo soy el mayor Zambadán y siempre quise un corrido con la vención de a todos. Quiso hablar a los amigos de esta prender una bujana. Quiero que alguien vengue conmigo. Empezaré con la vención, perdón, escobre el ánimo, viviéndole de los llanos. Al que tengas un amigo, dos personas inconstantes, he seguido mi camino. Y no soy el grito de las mujeres. No te voy a hablar de antes, usted es un buen compañero. No te voy a hablar de antes, usted es un buen compañero. ¡Gracias! 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 de la propia inspiración dedicado para una exnovia